Este es de un niño, ¿no? Sí, doctor. Este es de un niño. Vean. Primero reconocer la posición. Miren, este es el superior, medio, inferior. Pericardio. Miren qué bonito. La arteria pulmonar, el callado de la aorta. Este es... ¿Qué es esto? Esta es la arteria pulmonar. ¿Ven? La izquierda y la derecha. Segundo. Vamos a ver acá. Uno. Ahí lo tienen. Este es el apical. Miren, apical del lóbulo superior, derecho. Luego sigue. Posterior, miren. Posterior del lóbulo superior, derecho. Miren, por favor. Este es ante el anterior. Bronquio segmentario anterior del lóbulo superior, derecho. ¿Qué número es? Tres, tres derechos. Vamos al medio. ¿Este es medio o no? Sí. Sí. Aquí están los dos. Vean, muchachos. Esta es la arteria. Esto no se confundan. Esto es otra cosa. Estas son las venas pulmonares saliendo dos de cada pulmón. ¿Dónde estaría? Acá abajo, en verde. Aquí tienen, muchachos, los... El más grueso. Ya. Este es el latero basal. El que está... Perdón, lateral. El que está con el alfiler negro. ¿Cómo lo llamarían? Bronquio segmentario lateral del lóbulo medio derecho. Luego sigue el medial. ¿Qué número es? Cuatro. Bronquio segmentario medial del lóbulo medio derecho. Ahí está completo. Perdón, es cinco. Cinco. Ahora acá. Vengan por acá. Este es el inferior. A ver. Agar el corazón para acá. Lo que les dije yo. El que está más alto, de una presentación más alto, es el ápico basal. Este. Este es el superior. Miren, por favor. Este es el superior. Este es el superior, llamado supero basal o ápico basal. ¿De dónde? Del lóbulo inferior derecho. Listo. Vamos. Uno. Medio basal. Medio basal. Sigan. Antero basal. Antero basal. Sigan. Latero basal. Latero basal. Y atrás debe estar el... Postero basal. Postero basal. Este está tan pegado ahí. El póstero basal. Miren, muchachos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estos elementos importantes. Me voy acá. Agarren acá. Vamos. Esto es... A ver. Se une. Hablen. El ápico. Ahí está el unión. El ápico posterior. Miren, por favor. El uno y el dos se unen. Ápico. Posterior. Uno, dos. Luego sigue el... Anterio. Anterior. Tres. Lingular. ¿Qué número? Cuatro. Cuatro izquierdo. Bronquio segmentario lingular superior del lóbulo superior izquierdo. Cinco. Lingular inferior. Bronquio segmentario lingular inferior del lóbulo superior izquierdo. ¿Qué número es? Cinco. Cinco. Ya. Me voy ahora acá. Me voy al inferior. A ver. Agarra acá, por favor. Agarra acá. Eso es. Vamos a encontrar. ¿Cuál es el apical acá? A ver. El que está más alto. Este es el apical. Este es el apical. Apical. Apico basal. O super basal. Luego que tenemos. Aquí se unen. Ahí está. ¿Quién se une ahí? El ántero medio basal. ¿Qué número es? Siete y ocho. Ahí están unidos. Vean ustedes. En un solo tronco. Ántero medio basal. Luego que sigue, muchachos. El lateral. El lateral está acá. Ahí lo tienen. El átero basal. ¿Qué número es? Nueve. 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 ¿Cómo se llamaría? Bronquio segmentario. Látero basal del lóbulo inferior izquierdo. Muy bien. Y el diez está atrás, miren. Postero basal. Ahí está el diez. Postero basal. El diez. ¿Entendieron? Ya no se me hayan olvidado. Está bonito también para tomar en el examen este. ¿Ya? Bueno, repasen, repasen, repasen. Eso es lo que les voy a tomar yo a ustedes. A ver, uno que lo ponga para acá. A ver acá. Repasen un grupo acá. Reconozcan todo eso.